En la Isample, se encuentra este espectacular ático duplex de 120 metros cuadrados. Accede a la vivienda y llega hasta el salón. Se trata de una espaciosa pieza exterior con abundante luz natural. Dispone de chimenea. Se ha reformado con excelentes acabados, como el resto de la casa. Desde el salón avanza hasta el comedor. Se trata de una pieza comunicada con el salón y la cocina y con salida a la terraza. La terraza es una hermosa pieza de 25 metros cuadrados, con hermosos rincones de relax. De vuelta a la vivienda, ve hacia la cocina. Esta puede quedar independiente del comedor mediante una elegante puerta corredora. La cocina es una pieza exterior, con placa eléctrica de vitrocerámica. Equipan muebles modulares altos y bajos. En esta misma planta dispones de un aseo y una habitación individual, a modo de vestidor. Toma las escaleras y llega a la planta superior. Dispones de un amplio espacio, a modo de estudio, con salida a terraza de 10 metros cuadrados. Se trata de espacios con grandes cristaleras y entrada de abundante luz natural. Desde el estudio ve hacia la habitación suite. Se trata de una gran pieza doble, exterior, con amplio armario empotrado. Dispone de bañera de hidromasaje, integrada en la habitación y con vistas a la fantástica terraza. El baño suite completo dispone de lavamanos, inodoro, bidé y ducha. El piso ha sido reformado con materiales de lujo y un gusto exquisito.